Música Muchas gracias por mantener su sintonía, seguimos con más de nuestro contenido. Normalmente el orificio vaginal tiene en su parte inicial un anillo compuesto por un tejido elástico que se mantiene cerrado, pero que se estira con facilidad ante la penetración para permitir la entrada del pene sin dolor ni molestias. Sin embargo, en algunas mujeres existe una condición en el cual este anillo se caracteriza por ser estrecho o por no tener la elasticidad normal, lo que le ocasiona molestias en su vida sexual y por tanto en su calidad de vida. A esto se le conoce como estenosis del anillo del orificio vaginal. Para conocer sobre las causas que pueden producir esta condición, veamos la opinión profesional del ginecólogo Dr. Alexis Martínez. Existen algunas condiciones clínicas que podrían prestarse a confusión o que podrían acercarse a lo que sería una definición de una vagina estrecha. La primera de ellas es la virginidad o más bien la existencia del imen íntegro. Cuando el imen está íntegro, una mujer evidentemente que la penetración o las primeras penetraciones en esta mujer van a tener cierto grado de dificultad, pero no es porque la vagina en sí es estrecha, sino porque la entrada está semi-obstruida por la presencia de esta membrana, que una vez esta membrana cede y el pene penetra y la mujer se encuentra adecuadamente lubricada, pues no debe haber mayor complicación. Existe una situación clínica donde la vagina más que estrecha es corta, que se llama síndrome de Rokitansky. Esto sucede porque la vagina es un órgano que se forma por la confluencia de dos estructuras. Una de ellas es proveniente del mismo lugar donde viene embriológicamente el útero y las trompas, y los dos tercios superiores de la vagina se forman también de esta misma estructura. Hay mujeres que tienen una deficiencia embriológica de esta estructura y por tanto no se desarrollan los dos tercios superiores de la vagina, sino solamente el tercio inferior que viene de una invaginación o un pliegue del área del periné. Por tanto, estas son mujeres que van a tener un tercio de la vagina de la mujer normal, pero en cuanto a anchura, su anchura es normal, solo tienen una vagina corta. La última situación a la que me voy a referir que sí puede hablarse de estrechez vaginal es algo que no es constitucional en la mujer, sino que más bien es provocado. Puede ser provocado por cirugías previas. Es decir, la intención de estrechar una vagina a propósito, porque éste está ancho, sencillamente por complacer el deseo de una mujer, puede llevar a técnicas quirúrgicas exageradas donde literalmente se estreche la vagina. Existe una última entidad que se me olvidó mencionar, que es el vaginismo. El vaginismo es una contractura enérgica de los músculos que van a contraer la vagina, que son músculos que normalmente intervienen en la fase de excitación y en la fase de orgasmo de la mujer. Cuando estos músculos se escapan del control de la mujer y la mujer tiene mucho miedo, mucha ansiedad, puede desarrollar lo que se llama vaginismo, donde ellas no tienen control de la contractura de estos músculos y entonces ellos impiden que el pene pueda penetrar en la vagina. Pero una vez la mujer se libera de esa ansiedad con ciertas técnicas y logra reducir la contracción de estos músculos, entonces se ve que la vagina literalmente realmente no estaba estrecha, sino que sencillamente la contractura de estos músculos impedía la entrada del pene. Estreches vaginal constituye una situación poco común o poco conocida, tanto por los profesionales de la salud como por la población en general. Es por esto que se estima que muchas mujeres tienen esta condición, pero aún no han sido diagnosticadas o permanecen con un diagnóstico incorrecto. Dentro de los síntomas que se manifiestan se encuentra el dolor durante las relaciones sexuales, el cual puede aparecer tanto al momento de la penetración como al hacer ciertas posiciones sexuales. La mujer con estrechez vaginal también puede sentir una sensación de desgarro o de rompimiento al momento de la penetración, lo que puede resultar molesto y doloroso. Esta situación provoca que la mujer desarrolle temor a las relaciones sexuales y no disfrute de su vida sexual. Obviamente que una mujer que tenga la vagina estrecha va a tener problemas de dispareunia, lo cual significa dolor en la relación sexual. Si esto se aúna al hecho de que quizás no tiene una adecuada lubricación, entonces la relación sexual sería muy traumática, la mujer puede hasta sangrar, puede llegar a tener un temor o fobia a la relación sexual y esto obviamente va a ocasionarle muchos inconvenientes con su pareja. Pero esto tiene solución, como les dije, la mayor parte de las veces no existe una entidad clínica realmente llamada estrechez vaginal, sino que van a ser situaciones que se van a manejar con psicoterapia y con terapia sexual. Para obtener un diagnóstico de la estrechez vaginal, el especialista realizará una evaluación detallada del orificio con el objetivo de analizar la zona, la elasticidad y la circunferencia del mismo. Una vez identificadas las características, se procede a realizar ciertas pruebas para medir la capacidad de elasticidad del anillo y así poder determinar con exactitud si la mujer es estrecha o no. La estrechez vaginal tiende a confundirse con problemas psicológicos que impiden una adecuada vida sexual. Sin embargo, antes de referir a la mujer al psicólogo, es importante que el ginecólogo pueda definir si existe esta condición física que es el que origina el factor psicológico. Hemos venido diciendo que la estrechez vaginal per se no existe, sino que pueden existir condiciones como el vaginismo, el miedo a la relación sexual, etcétera, que se van a manejar con psicoterapia. Pero en aquellas condiciones realmente clínicas como son la vagina corta o la vagina estrecha, producto de una cirugía realizada con técnicas quirúrgicas que han llevado a un grado de exageración de la estrechez de la vagina, entonces pues obviamente la misma cirugía va a ser lo que va a permitir el anchamiento, si se quiere, de eso. Sin embargo, no son técnicas del todo satisfactorias. Más bien, cuando una vagina está ancha, se puede estrechar, pero cuando está estrecha, llevarla a un grado de nuevo de magnitud, de la anchura que debería de tener, es un poquito más difícil, pero es factible. Sobre todo si se usan ciertas técnicas, ciertos ejercicios luego, para que la vagina vaya tomando de nuevo su elasticidad y la mujer pierda el miedo a la relación sexual y pueda tener de nuevo una relación sexual satisfactoria. Que una mujer sienta que su vagina es estrecha no es algo que se deba tomar a la ligera, ya que sus consecuencias no solo se manifiestan en el plano físico, con dolor e incomodidad, sino que también puede llegar a producir inconvenientes en la vida de pareja y en la vida sexual, ocasionando que la mujer hasta evite tener relaciones que ponga en duda su irritación sexual u otros factores. Por eso, ante cualquier síntoma, la mujer debe consultar con su ginecólogo, quien con el tratamiento adecuado la ayudará a solucionar la situación. Nos iremos a una pausa, pero al regresar analizaremos el aumento en el número de muertes por el uso de estimulantes para la erección. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que disfruten de nuestros videos informativos. Enseguida regresamos con Respuestas en 30 Minutos. Sigan con nosotros. El Aini Félix viste de la tienda Mango, ubicada en el segundo nivel de Blue Mall y en el tercer nivel de Agora Mall, con el teléfono 829-544-3777 y en Blue Mall con el 809-955-3149. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!